Música 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 Ah, y seguro que no lo dijiste por mi moto. Y seguro que no lo dijiste por mi moto. Y seguro que no lo dijiste por mi moto. Y seguro que no lo dijiste por mi moto. Y seguro que no lo dijiste por mi moto. Y seguro que no lo dijiste por mi moto. Y seguro que no lo dijiste por mi moto. Y seguro que no lo dijiste por mi moto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Iruguero! ¡Gracias! ¡Firme! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡A gusto! ¿Por qué no prestas atención al partido? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, Buki! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la Cobra! ¡Gracias a la Cobra! ¡Gracias! 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 ¡No le piden al diario mojado que se rompe! ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo le dicen la actividad? ¿Cómo le dicen la actividad? ¡Gracias! 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 ¡Eguito calentado, hijo de puta! ¡Que está ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta! ¡Gracias! 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 ¡ ни de las imprisoned No! ¡Gracias! ¡Du Sentido! ¡Du Sentido! ¡Ey, Único! ¡Dale adorno! ¡Aplausos! ¡Sacala Chaco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira Tommy! ¡Mira Tommy! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Siete boliviano! ¡Siete bolivianos! Churros ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, 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 dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Sacá a los leos! ¡Sacá a los leos! ¡Sacá a los leos! ¡Gracias! 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 ...fue fuerte. ¿El grupo de obra? Sí. Pues el grupo de obra. ¿Crees que toca viva? Bucchi... ¡¿Lo escuchaste?! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora la pisada! ¡Ahora la pisada, burro! 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 ¡No se pongan a la altura, nenes! ¡Miren el partido! ¡No se pongan a la altura, nenes! ¡No se pongan a la altura, nenes! ¡Soloro! ¡Vení a tomar más! ¡Vení a tomar más!